Yo quiero contarte amiga, a ti sola este secreto Hay alguien en mi vida, debes de saberlo Hay alguien en mi vida, debes de saberlo Hay alguien a quien quiero mucho, la más divertida del mundo Ya puedes adivinar, que eres todo tu gusto Ya puedes adivinar, que eres todo tu gusto Porque amistad, es alguien en quien confiar Amistad, es alguien en quien confiar Lo más hermoso, la amistad Y lo más bello, amistad Es alguien en quien confiar Es alguien en quien confiar Lo más hermoso, la amistad Hay alguien en quien quiero mucho, la más divertida del mundo Ya puedes adivinar, que eres todo tu gusto Y no puedes adivinar, que eres todo tu gusto Porque amistad, es alguien en quien confiar Amistad, es alguien en quien confiar Lo más hermoso, la amistad Y lo más bello, amistad Es alguien en quien confiar Es alguien en quien confiar Lo más hermoso, la amistad Amistad, es alguien en quien confiar Amistad, es alguien en quien confiar Es alguien en quien confiar Lo más hermoso, la amistad Gracias por ver el video